Ya no quiero escucharte llorar Es que me hace daño verte mal Eres parte de mi corazón Y que te hieran me da dolor No pretendo dejarte y buscar otro camino Me vale más estar contigo No temas ya, no existirá En tu vida quien te haga llorar Ya estoy aquí y para ti Amo tus ojos y no los quiero ver llorar La esperanza en mí crece más Y con el tiempo lo entenderás Solo quiero tratar de ayudar Si necesitas te voy a dar Pero no te quedes atrás Quiero que luches No temas ya, no existirá En tu vida quien te haga llorar Ya estoy aquí y para ti Amo tus ojos y no los quiero ver llorar Y si me alejo un poquito nada más Espera voy a regresar Y si me alejo un poquito nada más Espera aquí, espera Espera no temas ya, no existirá En tu vida quien te vuelva a hacer llorar Ya estoy aquí y para ti Ya estoy aquí y para ti Amo tus ojos y no los quiero ver llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, 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 llorar Gracias por ver el video